¿Quiénes fueron los que se agarraron las cajas? Fueron ellos, yo cumplí con la entrega de mis actas y cumplí con la entrega de las cajas que se hayan desaparecido las cajas como hay fotos por ahí en donde está la misma Guardia Nacional que es la que tiene que proteger al pueblo anda votando las cajas, ¿qué significa eso señorita? ¿Qué llamaba le hacen entonces a la gente que está en su casa? A la señora Tibisay, que por favor no se venda que ayude al pueblo de Venezuela que por algo ella está ahí, por culpa de nosotros una señora tan corrupta, porque eso se llama corrupción lo que ella está haciendo promover a un... ¡Ah! 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 Nosotros lo que hacemos es tener pito, bandera, chapita ¿eso es violencia? Es información porque no son periodistas es que ustedes tienen que estar... Nos informan que canal es tienen que estar identificados ¿Eso es violencia? ¿Eso es violencia? No, abre aquí, son mi gato ¿Usted no fuera a usted entonces? No, son mi gato ¡Fuera Patanizuelo! ¡Fuera Patanizuelo! ¿No dicen? ¿No dicen? ¿Eso? ¿Pero esta es quien quiere hablar? Déjalo hablar ¿Quieres hablar o no? ¿Y a ti? ¡Eso es cabido! ¡Candidato! ¡Eso es su candidato! ¡Llea! ¡Llea! Tranquilo, tranquilo Tranquilo No se dejen provocar No, a mí la pues ya Papá tranquilo No hay muertos No hay muertos No hay muertos Hay heridos Hay heridos Mira, coma ese pepate en el suelo ¡Chita! Tren whippedasde en el suelo Ustedes son los que quieren al pueblo y están provocando al pueblo. Ustedes saben con el propósito, ustedes están burlándose de los pueblos. Y ya hemos hecho el llamado. Bueno, ya nosotros, ya nosotros, ya vamos, hermanos. ¡Corteo! 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 ¡Páselo en vivo! ¡Páselo en vivo! ¡Qué es lo que com prayed умten! ¡Los grites! Esto es todo hermano, vamos a contarnos, como venezolanos que somos todos iguales, sin violencia. Es muy larga. Tenemos que explicar, papá. Es muy larga. Te hago dos preguntas nada más. No, no, ya basta, es mucho. Dos preguntas nada más.